Hemos acondicionado y puesto en valor en todas las habitaciones y los baños el office de enfermería, la sala de médicos del sector 1 y del sector 2. Están por llegar las mesas para comer, las sillas de los acompañantes y bueno, nada más, han sido los aportes y aportes genuinos de la cooperadora. Siempre completamos con lo que vamos juntando gracias a la comunidad. Queremos agradecer a Leandro Torcianti y su equipo, a Eduardo Otero, a Entur y en la persona de Eduardo Otero y todo su equipo y bueno, agradecer infinitamente al doctor Sasti y a toda su gente porque nos han tenido paciencia sin duda hacer obras, es movilizar, es molestar un poquito, pero nos han tenido mucha paciencia y bueno, una calidez especial tratándonos. A toda la cooperadora y al señor Iriberri que no quiere hablar, yo hablo por él, pero bueno, está todos los días aquí en el hospital, mañana tarde y a veces, no sé, noche, viene y controla las obras, hace las compras y bueno, y es quien pone también, nos representa en estas obras. Y a todas las chicas, a todos y los chicos, formamos un equipo de amor y de entrega a este hospital que lo amamos por sobre todo. Como parte del servicio de clínica médica, lo que nos resta decir es que los agradecidos somos nosotros, el servicio ha sido totalmente remodelado, gracias a la cooperadora, Marta, Vasco y al resto de la cooperadora que trabaja mucho para esto. Y realmente quedaron muy bien todas las habitaciones, los baños, realmente estamos muy contentos y agradecidos. Es todo un ejemplo, no solamente por un trabajo individual, sino por el trabajo colectivo y de, te diría, de distintos ámbitos que se tienen que hacer para poder llevar adelante esto. La salud es un tema delicadísimo, no solamente en Necochea, sino en todos lados. Y estamos, es cierto, en una crisis, en una crisis que lleva muchos años, porque lamentablemente la salud privada ha tenido un retroceso muy grande en Necochea. Yo me crié en Necochea con dos clínicas privadas, aparte del hospital, que hoy prácticamente no están, que eran la Atlántica y la regional. Hay que hacer un trabajo a conciencia. Nosotros las autoridades tenemos que hacerlo, pero tenemos que estar acompañados por la sociedad civil, como el ejemplo que son estas obras. Así que desde ya agradecer, seguir trabajando en conjunto y poder mostrar que todo esto, que es un sueño, lo vamos a seguir haciendo. Así que muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.